Declaro oficialmente abierto nuestro showroom de Transmilenio. Estamos haciendo el lanzamiento oficial del concepto comercial Transmilenio Go, gestor de oportunidades, una estrategia en donde queremos visibilizar todos los negocios colaterales que se pueden hacer dentro del sistema. Les recuerdo que el sistema Transmilenio mueve más de 4 millones de personas diarias. Luego es una gran oportunidad para estas empresas tener presencia en este gran sistema. En cuatro líneas específicas marca publicidad, espacios comerciales y desarrollo urbano. Y entendamos que el sistema Transmilenio es tuyo, es mío, es nuestro. Y lo que nos pertenece merece ser cuidado. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias.